Pues una complicada lisa la suya. Nos contaba antes Roberto Uriarte que le está costando encontrar huecos en los medios de comunicación o que los medios de comunicación pongamos el foco en sus mensajes. Sí, sobre todo en los medios de papel. O sea, ningún medio en papel ha sacado ni una foto, ninguna declaración mía desde que empezó la campaña hasta ayer, desde que empezó la pre-campaña, digamos. Pero bueno, es lo que sabemos que tenemos que competir en desventaja y es la situación que tenemos y no hay mucha queja. Nos quejamos en pre-campaña pero no hay ninguna, digamos, es lo que hay. Sabemos que quien resulta incómodo a ver el status quo y a los intereses de quien no tiene hipotecas con la banca y quien puede hacer política sin deber nada a nadie, pues sabe que no lo va a tener fácil y en esas nos movemos. Estamos hablando en cualquier caso de la formación que en las anteriores elecciones generales y en las anteriores a esas fue la primera en Euskadi. Sí, y cuando se hacía la entradía decía el compañero que intenta recuperar la confianza. No intenta recuperar la confianza. Yo creo que es claro que si algo tiene Unidas Podemos aquí es la confianza. Todo el mundo se fía de lo que va a apoyar Podemos. Igual que otros partidos no se sabe, digamos, con quién van a pactar o qué van a pactar. Sin embargo, Unidas Podemos, todo el mundo tiene muy claro que va a pactar un gobierno de recuperación de derechos y un gobierno, digamos, de respeto del autogobierno. Si hay algo, se puede decir que cometa errores o que no los cometa, pero nadie puede decir que no es una fuerza fiable. Dice muy claro con quién está dispuesto a recorrer el camino y hacia qué sitios está dispuesto a recorrer el camino. Y en ese sentido, si algo tienes confiabilidad al margen de que, en fin, al margen de todo lo demás, pues es una cuestión que creo que todo el mundo se fía. Nadie piensa que Unidas Podemos pueda defender cosas extrañas, pactos extraños o ningún tipo de trapicheo raro. Lo que ocurre es que el escenario no les beneficia, ¿no? Porque ahora mismo, si de lo que se trata es de vencer a las que llamamos tres derechas, se supone que lo polariza todo más que ustedes el Partido Socialista. Sí, hay que reconocer que Sánchez, como tacticista, es muy hábil. Aprovechó muy bien un momento para generar un marco en el que aparenta que hay el peligro de las tres derechas. Y él se presenta como alternativa a esa cuando todos intuimos que al día siguiente de las elecciones con quién va a intentar formar. Va a intentar formar un gobierno con Rivera, claramente un gobierno que por sus políticas va a ser un gobierno de ciudadanos con un presidente Sánchez, ¿no? Esa es la opción, la primera opción por la que va a optar, igual que lo hizo en la legislatura anterior, igual que va a hacer siempre. ¿Por qué va a optar por esa opción de coaligarse con ciudadanos? Pues puede ser por una de estas razones, ¿no? Puede ser por una parte porque los sectores más recalcitrantes de su partido, que tienen una fuerza enorme, digamos, todo el susanismo, todo el felipismo, le impulsen a ello. Puede ser también por lo que él mismo reconoció claramente delante de Évole y es que los poderes fácticos, el IBEX 35, los poderes mediáticos, porque todos los grandes medios de comunicación son propiedad de los bancos, pues le impulsan a ello. O, en fin, pueden haber distintas razones por las cuales Sánchez vaya a intentar, pero clarísimamente le va a intentar un gobierno con ciudadanos. Un gobierno que sería enormemente peligroso para la ciudadanía porque aunque formalmente apareciera Sánchez como presidente, realmente quien deciría las políticas sería Rivera y serían, sin duda, políticas de corte neoliberal, políticas de recortes y políticas de, digamos, de recortes no solo de los derechos de la ciudadanía, sino también del autogobierno. ¿Pero por qué lo tienen tan claro? Porque si atendemos a las declaraciones de Sánchez y de algunos de los varones o de las personas importantes del Partido Socialista, no lo dejan tan claro. Y si es por ciudadanos, eso sí que dejaron claro que no pactarían con el Partido Socialista. Bueno, el Ciudadanos ha marcado una estrategia de campaña, pero clarísimamente la palabra de ciudadano se sabe lo que vale, ¿no? Bueno, es evidente, es evidente que, es decir, existen dos posibilidades. Una posibilidad de recuperación de derechos, digamos, saliéndose de la senda neoliberal en la que hemos estado en las últimas décadas y en ese sentido ha sido un cambio enorme el que por primera vez después de décadas de recortes, 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 de limitación de derechos, de adelgazamiento del estado de bienestar, de convertir los derechos en mercancías, de, digamos, de atacar continuamente al sector público, de repente se empieza a abrir una expectativa de recuperación de derechos por la ciudadanía, de que el trabajo tenga unos mínimos derechos, de que los pensionistas tengan unos mínimos derechos y eso clarísimamente van a intentar cerrar ese camino. Eso es evidente y además en su día sucedió y lo dijo claramente la única vez que se ha sincerado Sánchez y se ha sincerado ante Evole y le dije, no, es que no me permitieron gobernar con Podemos y gobernar por esa vía, con lo cual automáticamente él va a echarse en brazos de ciudadanos. Y yo, para mí lo que sería triste es que volviera a pasar lo que pasó en su día con el PNV, que el PNV decía el gran peligro es Aznar, el gran peligro es Aznar, y luego vimos a Arzayos diciendo que Aznar era un gran gobernante y que tenía una gran sensibilidad con los vascos y con las transferencias y me temo que nos vamos a volver a ver, desgraciadamente, en el mismo escenario. Si Unidas Podemos no tiene fuerza suficiente para condicionar al gobierno, nos vamos a ver de nuevo con un PNV apoyándole, buscando la excusa de que estamos consiguiendo traer a Ciudadanos hacia la moderación y a que acepte el concierto económico y esto es un gran progreso y probablemente todo lo que se está diciendo ahora en campaña intuyo que dentro de dos meses todo ello se va a alterar y se va a dar la vuelta, desgraciadamente. Y aquí en la campaña vasca, ¿quién es el rival a batir para el Carrequim Podemos o para Unidas Podemos? El rival a batir es clarísimamente el diseño neoliberal que se nos está imponiendo a nivel global. Son los poderes fácticos, son las personas que, como dice la OCDE, estamos avanzando cada día hacia un mundo más injusto, cada día están más debilitadas las clases medias, cada día hay más millonarios en el mundo, la cantidad de millonarios que hay es brutal. En Euskadi mismo tenemos varios multimillonarios en la lista Forbes que están haciendo fortunas brutales que además se domicilian en Suiza para no pagar impuestos aquí y esa es la situación que tenemos, ese es el mundo hacia el que vamos y ese es el enemigo. Es decir, digamos que los partidos que apoyan el proyecto neoliberal no son más que de alguna forma defensores de quién es realmente el que marca las políticas. Se lo estaba preguntando más en términos de siglas y pensando en la contienda del día 28. ¿Con quién se lo juegan? Porque son propuestas que tienen que distinguirse en las urnas y que tienen que distinguir los y las electores. Sí, como bien dice y por una vez estoy de acuerdo con Ortuzar, el auténtico riesgo es Rivera. El riesgo no es Vox, el Vox lo único que indica, es decir, cuando los poderosos sacan a pasear el Doberman fascista, por decirlo así, ellos lo que les gustaría es sacar al cocker y sacar la imagen amable y la imagen simpática y sacar sus políticas adelante. Cuando sacan al Doberman fascista es que tienen miedo, es decir, cuando utilizan ese tipo de fascismo, si hemos visto la película Novecento, es una cosa que la conocemos, que los poderosos, los poderes fascicos no necesitan recurrir a las dictaduras, a los fascismos, a los mensajes violentos. Ellos prefieren imponer sus políticas por las buenas, prefieren una cara amable y supuestamente liberal o aparentemente liberal que imponga las políticas de recortes y de disciplina hacia la ciudadanía y de limitación de derechos, prefieren que se haga de una forma amable. Entonces, el peligro realmente, el peligro sin duda alguna es Rivera, lo ha dicho Ortúzar, lo ha dicho el PNV, el peligro es Rivera. Lo que pasa es que yo le contesto al PNV, si el peligro es Rivera, ¿por qué ustedes no me quieren dar su palabra de que no le van a apoyar? Nosotros clarísimamente lo decimos, ¿no? Los peligros hay que evitarlos, estamos de acuerdo con él. Eso sí sería un pacto contra la natura también, ¿no? Un acuerdo contra la natura. Exacto, exacto. El Partido Nacionalista Vasco con Ciudadanos. Exacto, eso es lo que precisamente queremos evitar y le decimos a Ortúzar, si usted tiene el mismo diagnóstico que nosotros de que el real peligro es Rivera, que es el peligro para el recorte de derechos, para adelgazamiento del Estado Social y para el recorte del autogobierno, ¿por qué ustedes no dicen que no van a apoyar a Rivera? Entonces dice, bueno, como han dicho hoy claramente, porque son muy hábiles en el doble lenguaje, lo que ha dicho el PNV es lo importante es que no se repitan elecciones. Entonces dirán, no, no, nosotros no queremos a Rivera, pero como no queremos inestabilidad y como hay que hacer algo y como ya vemos que Rivera se está moderando y que está reconociendo que va a aceptar el concierto económico, entonces apoyaremos a Rivera. Ese es para mí el gran riesgo que tenemos. Pero piense en un elector, en una electora que tenga muy claro que hay que frenar a las derechas y que va a votar en Euskadi. Tiene por lo menos cuatro opciones, porque puede votar al PSE, puede votarles a ustedes, puede votar a EH Bildu o puede votar al PNV. Digamos que voto seguro, seguro de que no va a poder a Rivera, solo tiene dos. El de EH Bildu, que bueno, pues al final es tener dos o tres diputados en Madrid o el del Carrequín Podemos. Ni el PSOE ni el PNV no dan ninguna garantía de que no van a gobernar con Rivera. Ninguno de los dos. No la quiere dar y yo ya les he preguntado en tres o cuatro debates que hemos tenido, tanto a Hitor Esteban como a Pachi López, y ninguno de los dos da ninguna garantía ni dan su palabra. Es falso, simplemente dicen que tienen miedo de Rivera y que ese es el rival. En eso tienen razón, y es verdad, y se lo reconozco, pero no están dispuestos a dar su palabra y a comprometerse a que no le van a apoyar. Dicen que, es decir, cuando alguien dice que alguien es su rival, su enemigo y el peligro, y sin embargo no está dispuesto a decir, es simplemente que está utilizando una terminología en campaña que al día siguiente de que encampen la campaña va a cambiar de terminología. Y como en su día, después de durante años oír que el gran peligro para Euskadi era Aznar, el aznarismo era el enorme peligro, el PP de Aznar era el enorme peligro, y sin embargo luego vimos a Arzayus al de unos pocos días de la campaña electoral diciendo que había sido todo un descubrimiento, que era una persona que respetaba enormemente más que Felipe González el autogobierno y que nos iba a dar tantas transferencias y todas aquellas maravillas. Este es el auténtico riesgo y el peligro. Entonces, las únicas opciones claramente que dicen que no van a apoyar en ningún caso a Rivera son el Carguín Podemos y el H. Bildu, pero las otras dos fuerzas no lo dicen, claramente no lo dicen, y la fuerza de H. Bildu es la fuerza que es. Quiero decir que, bueno, pues tener un par de diputados en Madrid, pues bueno, es lo que es. Yo, sinceramente, creo que hay que hacer un llamamiento, tanto a personas que en otras. ¿Quién es su electorado? ¿Quién es nuestro electorado? Pues por una parte está el electorado propio del Carguín Podemos, que es gente muy concienciada, digamos, de los derechos de la ciudadanía, de los derechos sociales, muy comprometida, y luego hay otro electorado, que es un electorado que otras veces, o en otro tipo de procesos electorales, puede votar socialista o puede votar opciones abertales, pero que cuando se la juega y cuando sabe que lo que se va a decidir es qué tipo de gobierno va a haber en Madrid, y si en Madrid va a haber un gobierno que entienda la pluralidad, que esté abierto a llegar a acuerdos con el gobierno vasco, y que defienda a fondo los derechos sociales, los derechos de ciudadanía, y la recuperación, digamos, de tantos años y de tantas décadas de recortes de derechos, cuando esto es lo que se juega en Madrid, es gente que aunque en otras elecciones vota aquí socialista o vota aquí opciones abertales, cuando llegan estas elecciones generales y cuando ve que necesita un gobierno que entienda nuestra realidad y que no quiera recortar nuestros derechos, sabe que hay que acumular el voto en el Carguín Podemos, lo ha demostrado en las dos anteriores elecciones generales, y yo creo que lo va a demostrar en estas terceras elecciones generales. Pero no nota que hay un cambio, que hay menos entusiasmo que en aquellas primeras citas electorales respecto a su formación. Bueno, creo que hay, digamos, un acuerdo de todos los medios de comunicación para intentar transmitir pesimismo a la ciudadanía y para intentar transmitir a la ciudadanía que no se pueden cambiar las cosas, que vamos a tener que volver otra vez a los recortes, que el debate va a tener que volver no hacia la plurinacionalidad, sino a la recentralización. Es decir, los medios de comunicación influyen mucho, esto lo sabemos, y muchos medios de comunicación están funcionando, no digo el presente caso en el cual estáis actuando con profesionalidad, pero existen medios que de alguna forma están intentando vender la cartera del pesimismo y están intentando imponer la agenda, digamos, de la resignación, de la resignación a que no se puede hablar de más autogobierno, sino que hay que hablar de recentralización, y a que no se puede hablar de recuperación de derechos de ciudadanía, sino que hay que hablar de cómo perdemos más derechos y cómo se adelgaza más el estado de bienestar. ¿Que se va a imponer esa cartera porque lo dicen las encuestas que pagan los medios que son propiedad de los bancos? Puede ser, puede que acierten, pero puede que la ciudadanía reaccione y no permita que eso suceda. Ya han tenido unos cuantos debates los diferentes candidatos, se van a aburrir antes de que termine la campaña, pasando por el nuestro, que también lo haremos la semana que viene. ¿Qué cuestiones de sustancia han aparecido en esos debates? ¿Tienen la sensación de que se repite la coreografía todo el tiempo, de cada uno tiene su mensaje y no escucha al otro? ¿Se escuchan entre ustedes cuando hablan en esos debates? En primer lugar, totalmente la razón, es muy probable que la ciudadanía acabe cansada porque van a ser dos procesos electorales seguidos, cuando todavía no hayan acabado de uno, empezarán en el siguiente, ¿no? ¿Hay cuestiones sustanciales? Mira, pues, a mí me gusta ser positivo en la vida, y en esto creo que hay que buscar algo positivo, y es que en estas elecciones estamos hablando de los problemas reales de la gente, cuando en el resto del año los partidos siguen en sus racarracas habituales, es decir, unos partidos están hablando todo el día exclusivamente o muy, muy preferentemente del estatus político, y otros partidos están hablando todo el día de ETA, como si ETA todavía siguiera viva. Por desgracia, eso es lo que sucede durante todo el resto de la legislatura, pero cuando llegan las elecciones, todos los partidos empiezan a hablar de la agencia social vasca, de los problemas que tiene la ciudadanía, de los problemas reales de a pie, empiezan a hablar de pensiones, empiezan a hablar de la naval, empiezan a hablar de cosas de las que no les interesa hablar el resto de la legislatura, o hablan, digamos, mucho menos. En ese sentido, el problema es que, por desgracia, como tú bien sabes, en época electoral, pues tenemos que hablar de alguna forma, o se impone un marco que no es el marco más amable, que no es el marco más pedagógico, pero, sin embargo, la agenda, las cosas de las que hablamos en época electoral son las que realmente le interesan a la gente. Es decir, ahora mismo estamos hablando de cuestiones sociales. ¿No le da rabia que las cuestiones informativamente o que hayan trascendido en las últimas horas hayan tenido que ver con los incidentes del fin de semana? Ustedes mismos tuvieron un acto el fin de semana en Eibar, muy importante, vino Pablo Iglesias, y apenas salió, y, sin embargo, lo de Ciudadanos en Rentería y lo de Vox en Bilbao y Donostia está todavía hoy en los medios. Sí, bueno, es que hay gente que vive de fomentar, digamos, este tipo de cosas, los choques identitarios. No hay gente que vive todavía, pues, mirando al pasado, mirando a la historia, buscando identidades monolíticas y buscando enfrentamientos de identidades, acordándose, digamos, o intentando revivir lo más posible momentos que han sido muy duros para este país, intentando un poco seguir en esa cuestión. Nosotros reivindicamos todos los derechos para todas las personas. Es decir, no puede haber limitaciones de derechos, ni de derechos sociales, ni de libertades, ni de libertades ciudadanas. Es decir, la política tiene que ser, básicamente, empoderamiento de la ciudadanía, tiene que ser soberanía ciudadana, tiene que ser recuperación de derechos y nadie puede ver mínimamente limitar los derechos. Y es triste que, frente a las propuestas, digamos, que miran al futuro, haya gente que esté más interesada continuamente en volver al pasado, en volver a choques de identidades, en volver a cuestiones que no nos hacen progresar como sociedad ni dan una imagen nuestra buena en el exterior. Yo, cuando hablábamos de, cuando me comentas el mitin de rentería, creo que en rentería, frente a ese tipo de violencias, de falta de respeto por los derechos, yo creo que reivindicábamos lo mejor de la tradición que tiene Euskal Herria, lo más bonito que ha creado este país. Muchas de las cosas surgieron en Eibar. Eibar no solo fue la primera ciudad que proclamó la república, sino, aunque esto no se sepa mucho, es la primera ciudad o uno de los primeros lugares donde surgió el cooperativismo vasco, incluso antes que en Mondragón, en la época de Toribio Echevarría, de los obreros socialistas que crearon en su día la fábrica de Alfa, una de las primeras fábricas de producción industrial que se creó en este país y que fue pionera a nivel mundial. Hemos creado muchas cosas bonitas y, por desgracia, alguna gente, en vez de hacer, digamos, gala de que fuimos el país que trabajó, o sea, que fuimos la ciudad o que fuimos, fue aquí donde se proclamó la república, donde surgió el cooperativismo, donde han surgido tantas cosas bonitas que hemos aportado a la humanidad. Sin embargo, pues prefieren andar siempre con cuestiones violentas, con cuestiones de enfrentamientos identitarios, de choques de trenes, en fin, esto es una cartera en la que yo no me siento nadie identificado. Bueno, pues volveremos a charlar con Roberto Uriarte, esperamos tenerlo aquí en el debate que hagamos la semana que viene. Gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Javier, por vuestro quehacer tan brillante y por la oportunidad que nos dais de explicarnos. Míñezquer.